¡Hola a todos! Alexar habla, estamos en Minecraft en la conquista del espacio. ¿Estáis viendo que me he cambiado el modo de juego? Mira, llevo literalmente como 40 minutos, 40 minutos intentando encontrar la puta receta para hacer Steel, que es una de las cosas que necesitas, ¿qué es esto? Y preguntaréis, ¿por qué? Coño, no debe ser tan difícil. El problema es que con el nuevo Galacticraft está instalado el Universal Electricity, pero no entero, solo una parte, una parte que se llama Basic Component. Si no está instalado nada más, la receta cambia. Entonces hay como 4 o 5 recetas distintas en función de lo que tengas instalado. Y como no sabía exactamente qué es lo que tiene instalado, pues vaya puta comida de cabeza. En fin, me he puesto, como veis en el inventario, esto, que lo tenía hecho de antes, ¿os acordáis? Me he puesto también esto, el Launchpad, porque ya también lo tenía hecho. Tenía algunas cosas más hechas, pero da igual, las vamos a hacer. Y para todos los que tengáis estos más instalados, el crafteo, voy a poner a... Es que he estado haciendo pruebas, todo esto es lo que dejé haciéndose, no me he puesto nada más. Solo que he estado haciendo pruebas y poniéndome cosas y quitándomelas, pero para comprender la receta, ¿vale? El crafteo es este. Y ya está. Y haces polvo de acero. O sea, en serio, ¿eh? Me cago en la puta, tío. O sea, 40 minutos perdidos haciendo nada. Y se necesita para todo. Fíjate tú qué gracia. O sea, para todos los putos crafteos necesitas hierro. Bueno, hierro, steel. Y claro, cogí súper poco. Pues yo tenía un montón antes, pero bueno, cogí súper poco. O sea, que ahora me pondré un stack seguramente de... De esto. De coal, porque yo antes tenía un montón. Y bueno, en fin, pues eso. Lo perdí haciendo el tontaco. Bueno, haciendo el tontaco no, cambiando de mapa y todo el rollo. Pero bueno, ya está. Al menos, en serio, me quedo súper tranquilo. De saber que al menos puedo hacerlo. Vale. En teoría se pone aquí. Y se vuelve a quemar. Vale. Y hacemos steel. Vale, vamos a ir haciendo algunas cosas. Bueno, de todo se pueden hacer estas plates. Que sirven para un montón de cosas. Así que vamos a hacer, por ejemplo, dos de estas. Vamos a hacer dos de estas. Oh, Dios, que a gusto me he quedado en serio de poder hacerlo. Joder. Vale, ahora vamos a tener que hacer chips y cosas así. Pero nada muy complicado. Esto lo voy a necesitar. Vale. Ah, y me voy a poner libros que los tenía de antes también. ¿Os acordáis? Me sabe mal, pero... Tenía menos que un stack. Creo que tenía 60... Si no me falla la memoria y lo digo de memoria, creo que tenía 61. No me preguntéis por qué, pero estoy súper convencido de que tenía 61. Y ahora es cuando no me acuerdo del crafteo de esto. Vale, ahí, estilo a tope. ¿Por cada uno me dan más de uno? A ver. Chan, 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 chan. Ya está, tío. Es que una vez que ya sé... No, una vez que ya sé cómo se hace... Ya está. A ver. Esto era... ¿Por qué no me acuerdo, tío? Juraría que es... Algo así. No, qué coño. Era al revés. Son dos diamantes. Vale, ya está. Uy, está lloviendo. ¿Dos diamantes y un libro? Sí, mesa de encantamientos. Claro que sí, Alex, ponla ahí. Eres súper inteligente. Vale, vamos a quitar esto que da lag y hace ruido. Vale, ahora haremos esto. ¿Qué más necesito? Necesito... Tenía el Tricapitator instalado en esta serie. Porque no me acuerdo, ¿eh? ¿Me instalé el Tricapitator? Está a dormir. Está haciéndose de noche. Voy a dormir. ¡Wow! En serio, de verdad, ¿eh? Os parece una gilipollez. Pero me he quedado súper a gusto al ver el puto crafteo que funcionaba. En serio. Es que hay, sin exagerar, ¿eh? Ocho crafteos distintos. Y algunos... En algunos... En función de los que tengas, en algunos se hacen con máquinas el steel. En otros se hace sin máquinas. Dios mío, qué puto sufrimiento. Vale, tengo eso hecho. Voy a dejar el diamante. Porque me gustaría hacerme un pico de los grandes de diamante. Pero no es el caso. Así que da igual. Y voy a mirar qué puedo hacer. Creo que no puedo hacer mucho con lo que tengo. Pero bueno, voy a mirar exactamente a ver. Vale, vamos a empezar haciendo cable de cobre. Que esto sonará un montón. Creo que se hace así. En serio, no está instalado. Es que todos los putos crafteos cambian, tío. Así puedes hacer... Bueno, en fin. Pues vamos a tener que hacerlo de otra manera. Que también se puede. Voy a necesitar... Joder, es que no me acuerdo ya de las cosas que tenía, tío. A ver, un segundo. De hecho, ¿puedo hacer... El que es como súper grande? A ver. A ver si lo consigo hacer. Sí, sí, el extendido. Mira eso, tío. Parece un puto cascanueces. Vale. Voy a ir en busca... Oh, esas vacas me van a ir muy bien. Porque se pueden hacer los cables con... Con lana o con piel. Y me van a ir estupendamente bien. Vale. Pues eso, para que lo sepáis, ¿vale? Os dejo... Os dejaré abajo el enlace a la wiki del Basic Components. Que es solo la parte que está instalada. Para que tengáis los crafteos vosotros también ahí. Lo que... Ahora estoy viendo que algunas cosas también cambian. Porque debería haber funcionado ese crafteo. Y no ha funcionado. Pero vale. Voy a coger la caña de azúcar. Todo esto debería haberlo hecho fuera de cámara. Porque os dije, miraré tal y lo haré fuera de cámara. Pero está el tiempo que pretendía usar para eso. Mirando el puto crafteo del Steel. Que han sido como 40 minutos. O media hora larga. Ay, Dios mío. Da igual. Esta vez sí que ya no actualizo más, ¿eh? Esta serie va a empezar y terminar en la 1.5.1. Ya paso de actualizar más. Porque es un sufrimiento cómo cambia esto cada día, tío. Tengo 5 que no es suficiente. A ver si encuentro una vaquilla. Una vaca no, coño. Una oveja. Y la de Pilo. Venga. ¡Venga! Oh, bueno. En fin. Si lo puedo hacer con piel, pues también me va a venir bien. Y de paso también... Voy a poner el hacha este. ¿Cómo molen las armas estas? Las armas no. Las herramientas largas, tío. Es que son súper largas. Antes no eran tan largas, joder. Todo el mundo lo ha dicho. Dice, joder, pero ¿qué coño le ha pasado a las herramientas ahora, tío? Porque son una locura. ¿Qué coño le pasa a esta mierda? Ah, es nieve, coño. Desde abajo se ve súper rara. ¿Por qué hay aquí un montoncito? Ah, vale. Digo, coño, porque hay un montoncito de arena. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Me he traído... Ah, sí. Aún no entiendo por qué está ese bug. No lo entiendo. Simple y llanamente. No sé a cuento de qué viene. Vale. Oh, a ver si es que te da más con esto. Oh. Cuatro, chaval. Como mola. Mira eso. Diez. O sea, me ha dado seis ahora. Madre mía. Como parte este. Toma ya. Dieciséis. Esto es la puta magia. Oh, ya está. Gele para mí. Esto es parte del extended warbench, ¿vale? O sea, igual que las armas extendidas, pues está la cortadora esta mejorada. 51. Madre mía. Me voy a sacar un stack en un momento. Qué magia. 55. Esta ya ha recuperado el pelaje. Yuhu. Venga, 63. Vale. Ahora ya me puedo ir a casa. Con esto. Dieciocho. Voy a pillar un poco más de madera. Quiero hacer las librerías. Me pondré los niveles. Bueno, de verdad. Bueno, me tendría que poner... Realmente no me puedo poner treinta y siete más veinte. Porque no... Como cada nivel que subes, para subir al siguiente necesitas más. Realmente, a lo mejor si tenía treinta y siete, ahora tendría cuarenta, ¿eh? Porque los primeros niveles los subes súper rápido comparado con eso. Pero bueno. ¿Se podrá encantar un arma extendida? Ahora lo sabremos. Ya que estoy... Mato a estos también. Vamos a hacer unas pilas ahora. Para eso necesito el cable de... Cable de cobre. Y para hacer cable de cobre necesito o piel o lana. Así que estamos haciendo eso para hacer esto. Y estoy haciendo las pilas porque voy a hacer un... Un coal generator. O sea, un generador de energía con carbón. Que esto parece ya la industria, el macho. Pero vale. Y eso lo necesito porque se necesita para que las... Hay dos máquinas o tres con este mod, ¿eh? No hay más. Pero bueno. Se necesita porque... Necesitas poder generar energía. Ahora ya... Antes ponías el cohete y despegabas. Ahora ya necesitas... Aparte de fuel. Necesitas tener una fuente de energía. Así que es lo que nos toca hacer. A ver, para allá. Porque coño yo no me suena haber venido por aquí. Joder, macho. Porque apunta distinto, tío. Tendría que apuntar para allá. Y apunta un poquito en diagonal. Ay, que puta mierda. Ah, mira que bien, vale. Tengo aquí... Eso por si lo necesito. Ahí tengo más. No creo que no se usa para ningún crafteo. Pero bueno. Yo que sé. Quién sabe. Vale. A ver si funciona. En teoría el crafteo es así. El que yo he visto. Pero me cago en la puta, tío. Porque no funciona. Es que no lo entiendo. A ver si con... Lana funciona. Con lana con piel. Bueno, pues voy a mirar todos los... Es que tengo que mirar todos los crafteos para cualquier cosa, tío. Todos tienen que cambiar. En serio. Bueno, pues aquí tenéis el crafteo. No es ninguno de los anteriores. De hecho, lo he hecho probando. Porque no he visto la receta en ningún sitio. O sea, que lo he hecho probando. Y bueno. Pues te da seis cables de estos. Vamos a hacer seis más. Porque se usa para todo esto. Entonces... En fin. Me está poniendo de los putos nervios que nada funcione como tiene que funcionar. Pero vale. Y ahora en teoría... A ver. Son cuatro de estos. Cuatro de estos. Y ahora no sé si es tin o hierro. Vale, hierro. Bien. Motor. Vale. En teoría no se llama motor esto. Pero vale. Tampoco lo entiendo. Pero muy bien. Vale. A ver. Voy a tirar esto. Porque no me sirve de nada. Y vamos a hacer una de estas. Y ahora... En teoría es una de estas. Esto. Y cobre. Vale. Pues no. Cobre no. Debería ser cobre. Pero vale. Vamos a probar con hierro. Tampoco. Pues debe ser steel. Me voy a poner steel. Y voy a probar si es steel. Y si es steel. Pues ya al menos ya sé esta receta. A ver. Tenía cinco. Vale. Me he puesto más. Vale. Pues sí. Con steel sí. Pues muy bien. Vale. Tenía cinco. Vale. El resto lo tiro. Vale. Dejamos eso ahí. Y... Momento. Vale. Voy a hacer... Pues necesito... Vale. Voy a hacer cinco más. Cinco. 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 Es muy frustrante que no... O sea, que cambien las recetas. De verdad. O sea, es... Es que no sé qué hacer, tío. Y tengo que parar todo el rato. Y lo que veo no me sirve. Y paro diez minutos para probar recetas hasta que encuentro la correcta. Es que es... Oh. Qué sufrimiento. De verdad. Voy a esperar a que esto se acabe. Bueno, no. Voy a hacer mientras... Ocho. Vale. Vamos a hacer más. Vale. Quince. Y ya. Con quince debería bastar. Pero vamos. La cosa es que ahora no me cabe la... La de esta mejorada al máximo. Así que la vamos a hacer aquí fuera. Con dos huevos. A ver. Espera. Voy a dormir mientras también. Bueno, al menos... Oye. Cada vez que descubra un crafteo... Es un crafteo menos que tengo que encontrar. Así que... Y no hay mucho. Realmente hay pocos crafteos. Pero vamos. Estos sí. Los de todos los del mod este. Los sé. Porque están definidos bien. Pero los otros es que es un sufrimiento que no veas. Vamos a poner esto aquí fuera. Vale. Y debería darme el nivel máximo ya, ¿no? Sí. Ahí está. Vale. Haremos más para dejarlo acá. Yo... Oh. Para dejarlo bien hecho. Vale. Ya tenemos esto. Pues ahora en teoría es esto. Y esto. Y esto. Sí. 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 Un coal generator. Vale. Pues ahora... Pum. Ah, en verdad. Aquí hice el portal al nether. Ni me acordaba. Vale. Pues vamos a poner el coal generator. No sé, tío. Si solo genera energía, macho. Se usa para cargar... Para usar otras máquinas. Entonces no sé muy bien dónde ponerlo. A ver. Vamos a ponerlo ahí, por ejemplo. Se mete carbón. Y ya está, ¿vale? Lo que pasa es que no funciona hasta que no esté conectado a algo. Y se conecta, pues, obviamente con este cable que sale por aquí. Y entra en la parte roja de las otras máquinas. Así que... Hasta que no tenga otra máquina. Que ahora miraré exactamente cuál hacer. Pues nada. Vale. Voy a hacer también... En un momento... Vale. ¿Era así o al revés? Nunca me acuerdo. Hay uno más bueno, ¿eh? Que simplemente dura más. Pero vale. Vamos a ir aquí. Vale. No es por nada. Pero es que me da pena haberlo apagado. Seguramente iré a buscar cuarzo. Voy a mirar a ver qué máquina puedo hacer. Si es que puedo hacer alguna. Y si no, pues simplemente miré a buscar... Más materiales. Al menos ya se hacen las cosas. Y hemos empezado ya con una de las cosillas. Y... 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 Ay, a ver. Un momento. Que os lo dije que habían cambiado el cubo completo. A ver. Ya ni lo han quitado, tío. Con lo guapo que era, macho. El puto cubo completo. De verdad, ¿eh? Ah, aquí no funciona que se junten todos, ¿eh? ¿Lo veis? Porque es la extendida. No es la normal. Me cago en... Vale. Voy a poner a hacer más... Más de esto. Pues que me quedo sin carbón, tío. Voy a tener que ir a buscar más cosas. Pero vale. Es que tienes que hacer muchos chips de esos. Bueno. Parecen chips o... No, baterías. Pero... En fin. Tienes que hacer mucho. Muchísimas. Se usa para todo. Y claro. Me he quedado sin carbón. Mira, tres más. Vale. Me vamos a dejar esto. Y la lana. Y esto también lo vamos a dejar por ahora. Aunque lo usaremos. Vale. Te voy a hacer las máquinas que recogen oxígeno. Porque son súper importantes. Entonces... Y... Vale. Tres. Cuatro. Vale. Y ahora, en teoría, era cuatro. Cuatro. Y uno. Bien. Y ahora, creo que necesito redstone. Y algo más. Vale. Es que, claro. El problema... El problema es que necesito más de lo que no tengo. Porque tengo que hacer esto. Y ahora, tendría que hacer una de estas. Ya tenía hechas de antes, pero bueno. Vamos a hacer dos. Porque... Vale. Y no se stackean. Muy rico. Creo que no me basta con lo que tengo, por desgracia. Pero vamos. De todas formas, no me bastaría para hacer el crafte completo. Esto es para craftear el compresor de aire. Madre mía, que difícil ha sido el espacio. Joder. Me cago en la puta, coño. Lo hicieron en el 69 los de la NASA. Y yo estoy aquí sufriendo como un desgraciado. En minecraftia. Aunque, claro. Soy una persona sola. Intentando perseguir la carrera espacial. Vale. Voy a dejar todo esto. Y me voy a buscar cosas. A ver. No quiero perder nada. ¿Tengo alguna flecha? Eh, tengo diez flechas. Pues me las voy a llevar porque... Así le doy uso a eso. Y... 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 Y ya está. Yo creo que... Ahí sí. Voy a mirar el... Voy a mirar el... Lo de ponerme los niveles y así encanto el pico. A ver si hay suerte. Y si me toca fortuna ya sería la hostia. Vale. Me he equivocado con el... O sea, he puesto el código... Barra XP... 37 L. Y yo creo que te daba hasta el nivel 37. No 37 niveles más. Así que... Me he equivocado. Y no sé cómo... Si sabéis un... Me voy a usar los 30 niveles. Eficiencia. Siltach. ¿En serio me tiré 30 y pico episodios en la puta serie Hardcore? Para que me dieran Siltach y me lo das ahora. Y además eficiencia. ¿En serio? Me parto el OGT. ¿Puedo encantar esto? Hostia, así se puede, tío. Qué guay. Vale. Pues si sabéis cómo quitarme los niveles. Decídmelo. Y me los quito. ¿Vale? Me tengo que quitar 28 niveles. Los que consiga ahora, no. Os aviso. Que no quiero después... Vale. Si me he puesto esto porque me habéis leído los comentarios. Y pone que haciendo esto se obtiene bronce. Lo que no me lo voy a hacer porque no sé para qué... No he visto ningún crafteo que requiera bronce. Por lo menos en la wiki del espacio. Entonces... Corramos un tupido velo. Por ahora. ¿Vale? En fin. Voy para abajo a ver qué se cuece. Esto es demasiado riesgo para esa tontuna. Vale. ¡Oh! Carbón. Siltach de mierda, tío. ¿De verdad? Putos ores, tío. Mira. Vale. Pues nada. Tengo eficiencia y no lo puedo usar porque me pilla los putos ores como no quiero. Porque después voy a tener que picarlos igual. Que eso va bien para acumularlos. Y cuando consigas un pico con fortuna. Los pones y los picas ahí en tu casa mismo. Y ya tienes un montón de ores. Pero es que ahora me jode más que otra cosa. Tiene huevos que venga a buscar carbón. Más que nada. Es lo que más me interesa ahora mismo. Joder. Coño. Uy, qué bien. Nunca pensé que me emocionaría al ver carbón. Que es la cosa ya más inútil del mundo. Pero bueno. Pues nada. Ojo, qué bien me vendría eficiencia. Digo fortuna, tío. Porque en nada conseguiría un montón de carbón. Y ya podría volver. Pero bueno. Al menos es carbón. Que, oye. Es fácil de encontrar. Tendría que haber hecho otro pico extendido, macho. Vale. Un creeper. Uf, qué bien va la espada, tío. No me he querido imaginar la espada de... O el pico de diamante encantado, tío. Pero tío, a ver. Porque hay siempre zonas así. Vale. Un momento. Vale. ¡Oh! El robatierra. Empieza una música y es una comedieta. De los años 60. A ver. Hijo de puta. ¡Ah! Me cago en... ¡Dios! Puto odio infernal que les tengo. ¡Eh, hombre! Estás cogido ahí y... Y además me das. Y con un arco encantado. Venga, hombre. Tira. Tira, tira. Vale. ¡Oh! He conectado con otro sitio. No. Tengo que coger también hierro. Porque se gasta un montón, macho. No solo para el crafteo del... Del acero. Sino también por sí mismo. Joder. Se usa un montonaco. Espera. Qué lento es, tío. Este, madre mía. No sé si... ¡Oh! Hostia, pero la cara están en... Ahora los cofres están en los raíles, tío. ¿En serio? ¿De verdad, tío? ¿Alguien me está troleando? ¿Es una cámara oculta o algo? ¿En serio? Encuentro un cofre y tiene esta puta mierda. Anda, tío. Anda, tío. Anda, tira, tío. Me siento súper troleado, joder. ¡Ay, Dios mío! Y aún he venido sin pala, tío. Otra vez. Eh, tío. Da igual. Voy a gastar el pico. Y ya. Por favor, votemos para quitar la mierda esa de Minecraft. ¿Qué hablas? ¿Qué es esto? La zombicon. Están todos aquí. La primera zombicon. Todos los zombies del mundo. Me gustaría. Porque pusieron estadísticas en Minecraft hace mucho tiempo y están ahí, ¿no? El problema es que cada vez que borras todo el Minecraft y lo vuelves a instalar, si no te guardas el archivo de estadísticas, que prácticamente nadie lo guarda, las pierdes. Pero me gustaría tener las estadísticas desde que empecé a jugar a Minecraft. ¿Cuántos bloques he picado, por ejemplo? Así. Y curiosidad, simplemente. Porque, madre mía. A ver. Llevo ya un stack y pico. Es que no es tanto, tío. Realmente. Es que gasto cuatro por cada uno de los otros y después tengo que quemarlos, que gastas otra vez. Ah, puedo hacer el horno eléctrico, tío. Hay un horno eléctrico. Pero, claro, también tienes que gastar carbón para dar energía a la máquina esa que he hecho. O sea, gasta carbón para generar energía. Así que, al fin y al cabo, yo pierdo siempre. A ver, vamos a ir un poco más... Por aquí ya vine, ¿o es cosa mía? Dios, las putas corrientes. Oh, oh, carbón, carbón. Ah, suelta. Sí, no tienes que poner antorchas cada tres pasos, me ha dicho la gente. Lo sé. Pero da igual. Vale. Eh. Nunca pensé que sería tan difícil ir al espacio, tío. Me cago en la puta. De cuando empecé ahora, es que ha cambiado tanto el puto mod. Que es que antes era todo fácil. O sea, realmente antes... A lo mejor lo podría haber hecho en cinco o seis episodios. Y ahora, es que madre mía, tío. ¿Cómo han cambiado todo, tío? Ojo, que tiene sentido. Que te estás yendo al espacio. Tiene que tener aquello su dificultad y su gracia, ¿no? Parte de la gracia, al fin y al cabo, es hacer los crafteos y encontrar las cosas y... Coño, que te cueste, ¿no? Que requiera esfuerzo. Porque es que si no, te vas al espacio y tú vas muy bien. Vale. Y ya. Mira, vamos a pillar ese carbón. Y yo creo... Oh, que ya estamos. Es una pena que no haya máquina aquí para doblar los ores. Pero bueno. Vale. Vale. Y mira. Como tengo que ir para allá para salir... Pues juraría que hice la salida por allí. La otra vez. Dios, me va a sentir tan jodidamente realizado cuando llega al espacio. Madre mía, tío. Coño, su puta madre. ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Oh! Joder, es un estratega. Madre mía. Que tío más hardcore, coño. Vale. Vale, pues me voy para casa. A lo mejor veo algún ore de camino y lo pillo. A lo mejor un poco de carbón o lo que sea. No lo sé. No debería. Pero bueno, porque voy a seguir el mismo camino que seguirlo otra vez. Pero bueno. Si encuentro algo así, pues a lo mejor es un poco de hierro o un poco de cobre o alguna gilipolleza así. No va a ser aquello. Si encuentro diamante, no os preocupéis que grabo. Poco probable porque no estoy a la altura correcta. Vale. Para casa. Vale. Pues ya he llegado y he dormido. Vamos a poner a quemar toda esta mierda. Iron. Importante. Y este también. Y ahora vamos a meter pues la mitad de la mitad aquí. Lo mismo. Y aquí pues también ocho. A lo mejor no basta, pero bueno. Y ahora vamos a coger el hierro. Y el carbón. Y vamos a hacer... Coño, tío. Con la puta. 19, tío. 19 y me he quedado sin 19, eh. Y me he quedado sin coal, tío. Así. Pum. Ala. Todo lo que he hecho para hacer eso. 19. Y ya está. Es que me parto el culo. Bueno, vamos a coger esto al menos. Uy, Dios mío. Sal de mi puta propiedad. Son como los que vienen los testigos de Jehová. Iguales. Pues nada, voy a esperar. Y ya vamos a dejar este episodio aquí. Al menos, oye. Joder. No hemos avanzado mucho, pero. Al menos sé hacer los crafteos ya. Lo cual es un alivio. Hemos hecho el coal generator. Que le daremos uso en el siguiente episodio. Tengo la mesa de crafteo. Encantado algo. Y hemos empezado con los crafteos. Voy a dejar ahora quemando todo esto. Para que en el siguiente episodio esté todo quemado. Incluido los 19 estos. Tengo algo más por aquí. 2. Vale, pues tendré 21 entonces. Y en el siguiente episodio haremos un montón de cositas seguramente. Pues todas las máquinas. Y voy a empezar a elegir un lugar para poner mi... Seguramente pondré mi lanzamiento por aquí. Vale, aquí esto. Porque no sé si... Sí, es que necesito tener máquinas al lado para generar energía. Así que seguramente lo haré por aquí para llevar cable. Y ya está. Vale. Voy a casa. A seguir quemando cosas. Que tengo también oro. Así que nada. Vale. Hasta el siguiente vídeo.